Los cielos cuentan sus sabías Los montes miran su presencia Los mares se comprenan su voz Y los demonios hacen la presencia de Dios Humildes el Dios de Israel Y es grande por su misericordia No hay en los cielos quien se colpare a él Y mucho menos aquí en esta tierra Porque los dioses de los hombres son de tierra Porque los dioses de los hombres son de tierra Porque los dioses de los hombres son de mano Y para todos, y en mi gargantón 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 el sol y el valor y para todos tienen que cargar todos a ver al Dios que nosotros le dimos él siempre nos cae en su brazo ¿verdad? ¿por qué? porque él sí está vivo vamos a seguir alabando al Señor póngase aquí otra vez para hacer ejercicio